¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Empezó a hablar una conversación, a hablarme mucho y yo me sentí como insegura, me empezó a decir que en donde vivía... ¡Hola, menines! ¡Ay, este viento! ¿Cómo están? ¡El día de hoy! Hoy les traigo este video que ustedes tanto, tanto me pidieron que es, pidiendo comida. en chino y aparte de eso en un restaurante chino o local chino entonces amigos vamos a eso primero que todo me quiero presentar si sos nuevo al canal mucho gusto mi nombre es chiquien bienvenido al canal de coco chiqui no te olvides de suscribirte al canal activar las notificaciones para que no te perdas de ninguno y también darle like al vídeo por adelante soy súper emocionada un poco nerviosa no sé qué voy a hacer bueno la verdad es que tengo una idea y amiguin es decirles que tengo un giveaway son un montón de snacks tanto chinos coreanos japoneses una caja llena de snacks para ustedes amiguin es la cosa es que vamos a ir a un restaurante chino y vamos a pedir comida así es como a funcionar la cosa voy a ir a una panadería también a un supermercado chino también acompáñenme amiguin es a ver si les gusta esta aventura amiguin es vamos a cambiar a mi celular entonces la calidad no va a ser tan buena como esta y el audio no va a ser tan bueno pero esperemos que todo salga bien el audio no va a ser tan bueno pero no el audio no va a ser tan bueno y va a ser tan bueno pero es así y va a ser tan bueno bueno pues eso tiene queoccupar el audio no va a ser tan bueno que me hace muchos comentarios pero etc 4 2 le Amiguinés, ahí está el barrio chino Bueno, amiguinés, ya casi me voy a estacionar Estoy esperando este semáforo Y doblo la historia Y ya estaría al frente del súper chino Y después iría a la panadería Y después al restaurante Pero primero, creo que es mejor ir al restaurante A pedir la comida Así que acompáñenme, amiguinés Estoy así Estoy un poco nerviosa Pero pues bueno, vamos No, la verdad no estoy nerviosa Porque son personas que me van a entender mi idioma A menos que la hable muy mal Gracias, amiguinés, estoy estacionada Aquí en una línea amarilla Espero que no haya ningún oficial de tránsito ¡Vámonos! Ah, ¿no? ¿Cómo se llamó Yellong Jinbao? Ah, ¿cuántos? ¿3只 de alguna manera? Es un poco su tantico Y también hay un parappeado Ah, ¿이라고 hay un paryou muy bien? ¿Ahh? ¿Ellong por un parpego un parco? ¿ entró? Ah, es un parpego ¿Vámonos no? Ah, ¿ petrolé en谷zo Ah, eh, tú no está muy bien Ayudaomo, chido ¡iqué bebeach Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, 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 sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí.